María Elvira Salazar rechazó la ley que propone Petro para acoger a narcotraficantes. No le basta negociar con los terroristas. Desde Estados Unidos la congresista republicana reaccionó a la reconciliación nacional a la que hizo referencia el presidente. Desde los Estados Unidos también reaccionaron a la ley de reconciliación nacional con la que el presidente Gustavo Petro le abriría las puertas a narcotraficantes. Este 24 de agosto la congresista republicana María Elvira Salazar se pronunció acerca del anuncio del mandatario de Colombia. Todo comenzó la tarde del pasado jueves cuando el presidente Petro se refirió a una segunda oportunidad que tendrían los narcotraficantes en su gobierno. Desde Ciénaga de Oro, Córdoba, el jefe de Estado, Expresur. A los narcotraficantes les decimos que hay otro camino. A pesar de los insultos que he recibido todo el día y todos los días en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo no. También los narcotraficantes tienen aquí un camino. El camino al que hizo referencia el presidente Gustavo Petro por la ley de reconciliación nacional, aunque no brindó detalles de ella. Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud en la violencia pueden tener un camino y vivir en esta nación colombiana. Una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, dijo el mandatario. En ese contexto fue que María Almira Salazar se pronunció, según la congresista, la paz total para la que la apuesta al presidente Petro representa impunidad total. A Petro no le basta negociar con los terroristas del ELN y con los asesinos del cártel del Golfo. Ahora quiere perdonar a los narcotraficantes con una ley de reconciliación. Las víctimas son olvidadas y sus victimarios perdonados. No habrá justicia. Paz total igual impunidad total, afirmó. En Colombia, senadoras como María Fernanda Cabal también cuestionaron al mandatario colombiano. Segunda oportunidad, sin justicia no puede haber paz. Los criminales guerrilleros y narcotraficantes, a la cárcel a pagar por sus conductas contra la sociedad colombiana, de lo contrario será un incentivo para que otros sigan delinquiendo, comentó la congresista del Centro Democrático. Tal fue la polémica en torno al tema que el acto comisionado para la paz de Alívar Rueda salió a precisar en qué consistía la reconciliación nacional a la que anudió el presidente Petro. Nadie está hablando de amnistías o indultos, simplemente estamos retomando las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que invitó a todos los gobiernos a iniciar diálogos con la mayor diversidad de grupos armados. Y eso es lo que está desarrollando expuso.